¿Qué es la actividad física? Yo creo que es importante la actividad física para cualquier persona. Los humanos estamos hechos para estar en movimiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un bailarín y coreógrafo que dice si tienes un cuerpo puedes moverte. Y la idea es moverse según la capacidad de cada uno. No necesariamente estamos hechos si tenemos las motivaciones para hacer lo mismo en actividad física. Lo otro es que es importante encontrar una motivación para esa actividad física y la motivación varía de persona a persona. Pero cada uno puede preguntarse por qué sería rico hacer actividad física. Para algunos puede ser por la recompensa, la satisfacción de tener un logro a nivel físico, deportivo. Para otros puede ser un tema de salud, para otros puede ser un tema de estética. Lo importante es que cada uno encuentre qué es lo que lo motiva. Primero, por conocimiento de cada uno. Estas encuestas le ayudan a uno a obtener información sobre sí mismo. Segundo, como comunidad es interesante ver nuestros niveles de actividad física, nuestros intereses. Y tercero, porque las instalaciones deportivas de la universidad pues nos pueden brindar programas específicos, adicionales, yo creo, a los que ya existen. Hoy la oferta es grandísima en cuanto a actividad física en el centro deportivo. Es algo que cada uno puede encontrar algo para hacer. Y que si nos hacen programas según nuestras necesidades, pues sería todavía mejor. Entonces los invito a, uno, a moverse de cualquier manera que los motive y según las capacidades. Y dos, a responder esta encuesta. Uno, por autoconocimiento, pero también para conocernos como comunidad.